Bueno, realmente es un honor poder compartir con ustedes esta tarde. Hoy es sábado 26 de octubre de 2019 y nos encontramos en el aula 18. Un aula habitualmente usada por las prácticas profesionales, pero hoy tenemos el honor y el placer de recibir a la Cátedra de Marketing, que no está solida, porque verdaderamente la Cátedra de Marketing desarrolla una cantidad de trabajos increíble. Ya hace más de 35 años que la Cátedra está totalmente orientada a la acción, con lo cual perfectamente todo el trabajo que ustedes hacen podría entrar dentro del concepto de práctica profesional supervisada. Pero hoy lo tenemos aquí precisamente porque vamos a desarrollar grandes actividades, pero ya los vamos preparando, como son alumnos de los últimos años, para las futuras actividades que vamos a tener, ya sea en el Seminario de Dirección General o en el Seminario de Trañamiento y Organización de Proyectos. Solo a título, porque esto lo están viendo muchas personas que a lo mejor no tienen tanta vinculación con la Facultad, la Cátedra de Marketing, a través de sus alumnos, desarrolla una cantidad de trabajos enormes. Uno no puede olvidarse que ya comienzan prácticamente sin conocer los fundamentos del marketing, pero ya lo primero que hagan es un brand new. La naturaleza del marketing ya pasa por el trabajo en equipo y por la creación, desarrollo y mantenimiento de las marcas. Y a partir de ahí ya vivimos una experiencia divina, una experiencia que tiene que ver con la mística de esta Facultad, una experiencia que desarrollamos en el Anfiteatro de la Reforma, para la cual podemos ya empezar a, una vez más, consolidar los valores de nuestra educación pública y fundamentalmente de esta Facultad, una mística muy difícil de explicar, una mística que hay que vivirla. Por eso decimos que esta es una experiencia de obras. Luego, ¿qué seguimos? Seguimos con un trabajo enorme, Inselma & Family, donde prácticamente entramos a bucear en profundidad sobre la naturaleza de las decisiones de consumo. Casi como podríamos decir que estamos hablando de un gasto en el journal, un viaje a lo largo de la jornada de decisión de un consumidor. Trabajo enorme, un trabajo de una profundidad buenísima, de naturaleza cualitativa, una exploración muy etnográfica. A la luego decía una cuantitativa, una investigación de mercado donde pisamos la calle, donde pisamos la calle y donde tenemos un contacto real con ese marketing, realmente es un trabajo de excelencia. Luego, tenemos un contenido teórico muy profundo, que por ahora estar focalizado en lo que es el contenido práctico, no lo voy a detallar, pero obviamente que en profundidad leemos desde Cotler, pasando por actores argentinos enormes, como es Guillermo Storni de Marriar, y bueno, ¿qué vamos a decir de Alberto? Para mí es el máximo exponente del Mano General Argentina con el libro Mayonesa. Y obviamente siempre estamos en contacto a través de todo lo que está pasando en el marketing moderno. Pero continuamos con las experiencias. Y en este sentido, tenemos algunas clases que para mí son emblemáticas, como es el taller de packaging y marcas, que los disfrutaron la semana pasada, tal vez una de las clases predilectas por mí. A partir de allí, empezamos con una serie de trabajos que todos van a dar como objetivo, un trabajo que es extraordinario, que se vivirá la semana que viene, que es el lanzamiento de un producto. Qué más lindo que crear un producto, crear una marca e innovar. Por eso tenemos talleres de marcas, de productos, de innovación. Y dudablemente, que la cátedra tiene una dinámica que parece muy difícil de seguir. En el medio también intercurren otras cosas, hay evaluaciones de conceptos, hay casas de lectura, pero en términos de trabajos prácticos, sin lugar a dudas, hay algo que, en naturaleza individual, es un gran desafío. ¿Qué es este trabajo práctico que vamos a vivir hoy? Que es el REVENS, el REAMARKED EXPERIENCE, al cual me voy a referir luego, por ser el objetivo central de la actividad que ven los niños. O vamos a vivir. Próxima semana, lanzamientos. Y los lanzamientos coronan un poco todas las actividades, porque reúnen todas las variables que ustedes vienen desarrollando. Para luego, generar una discusión acerca de lo que pasó en un workshop de estrategia competitiva, donde cada uno de los equipos, por un lado, defiende y por otro lado, indaga y pregunta acerca de cómo fueron los lanzamientos. Lanzamientos, que vale decir, también compartimos con la gente de dirección general, que simulando ser directores, también los desafía a ustedes a defender cada uno de sus proyectos. Seguimos con los trabajos. Tenemos un trabajo extraordinario, un RECAME, que realmente ese RECAME, que tiene que ver con RETAIL, en CATEGORY MANAGEMENT, tiene que ver con algo que para mí es extraordinario, porque se mete mucho del lado de... Antes estudiamos mucho la demanda, estudiamos mucho la oferta, pero también estudiamos la oferta y también estudiamos desde el punto de vista de la experiencia del usuario, del customer experience, o de la experiencia del usuario, use experience, como decimos hoy. Con lo cual ese trabajo es extraordinario. Y ya para ir concluyendo, seguro me estaría olvidando de muchos trabajos, por eso que no la apruebo, esta materia de hace más de 35 años, pero sin lugar a dudas tenemos un trabajo muy interesante, que es analizar la experiencia comercial de una compañía. Y bueno, después llega el día soñado. El día soñado es lo que llevamos en el Legado Lomas, donde nos volvemos a reunir en el anfiteatro, y donde gracias a Dios siempre tenemos muchos alumnos que se gradúan, porque son alumnos de dirección general, y casi como que a través de lo que ellos aprendieron, nos dejan un mensaje de fin de su etapa, al menos en la carrera de la institución, le dan a ustedes mucha fuerza para poder desarrollar el futuro. Porque normalmente ustedes después de marketing ya están muy cerca de graduarse. Yo diría casi como que ya son los robados. Así que bueno, en esta primera etapa creo que fue una pequeña introducción para aquellos que no conocen tanto la materia que no son ustedes, pero que dejo un testimonio mínimo de lo que es marketing en el hogar. Gracias.